Hola amigos, un saludo para todos. En esta oportunidad quiero mostrarles que en Navidad también el precio se mueve normal, hoy es el 23 de Diciembre, y quiero mostrarles que el precio se sigue moviendo de manera natural por oferta y demanda. Aquí tuvimos una entrada en Euronacional y les voy a explicar absolutamente toda, porque me gusta que entiendan realmente lo que estamos haciendo. Estamos aquí, una entrada perfecta en un minuto, y quiero que lo revisemos juntos para que ustedes lo puedan entender. Vamos a ir directo al gráfico diario y vamos a recrear absolutamente todo. Si ustedes ven, voy a quitar todo esto. En el gráfico diario, básicamente lo que estamos revisando es un movimiento alcista muy potente, muy sencillo, muy potente, y alcanzamos a ver una zona de acumulación, una zona de manipulación, una zona de expansión, y probablemente se vaya a venir luego un movimiento de retroceso y luego nuevamente una zona de distribución. Esto es una zona de distribución en la parte superior. ¿Por qué? Porque el precio siempre distribuye por encima de máximos y por debajo de mínimos. Entonces, si tenemos un máximo acá, lo más probable es que el precio venga primero a esta zona y luego retroceda a distribuir por debajo. Es lo más probable. Siempre van a ver que el precio distribuye por encima de máximos y por debajo de mínimos importantes. ¿Bien? Por esa razón, siempre por debajo de este mínimo tenemos estos precios, por debajo de este tenemos este, por debajo siempre vamos a tener precios por debajo y por encima. ¿Listo? Entonces, en este momento, volviendo a que distribuyó por acá arriba, ¿sí ven? Miren que teníamos una distribución por encima, pero por encima de este no ha podido distribuir, o sea que muy probablemente venga a distribuir por encima de esta zona. Todo esto, pues obviamente nosotros lo explicamos muchísimo mejor en lo que son nuestros cursos. ¿Bien? Ok. Fíjense, entonces tenemos una probable dirección y tenemos aquí esto. Este mechazo supremamente importante, bajamos a un marco de tiempo más pequeño y vemos cómo toma liquidez ahí. Fíjense que hay un aumento de volumen en esta zona y al haber un aumento de volumen en esta zona, nosotros la podemos marcar como liquidez. liquidez, liquidez de todos estos precios mínimos. Tenemos aquí estos precios mínimos, perfecto, inclusive por debajo de este alcanza a tomar liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Simplemente, todas las personas que vienen comprando, compran aquí, compran aquí, compran aquí, compran aquí, vienen, son ejecutados, ¿sí? Sacan sus posiciones y el precio ahora sí comienza su movimiento al sistema. Fíjense muy bien entonces esto, el precio toma liquidez en esta zona y después de que toma liquidez en esta zona precisa, el precio hace un alto más alto que el anterior y luego hace un alto más alto que el anterior y de hecho es un alto más alto que todos los anteriores, o sea que tuvo una distribución por encima, lo cual es muy bueno. Entonces, después del movimiento de liquidez, alcanzamos a verificar un quiebre de estructura aquí y alcanzamos a verificar un quiebre de estructura por encima de todo esto, cierres por encima sin problema. Liquida y luego alto más alto, luego alto más alto. Y fíjense lo que pasa aquí. Cuando el precio retrocede a esta primera zona, hace un intento de ir hacia arriba, pero no lo logra. ¿Por qué? Pues es muy simple. Nosotros no deberíamos de buscar, si este es el punto más alto y este es el punto más bajo, esto es un punto intermedio. No es bueno comprar aquí. Es bueno comprar barato, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, fíjense. Entonces, el precio, después de que hace quiebre de estructura, nosotros debemos de venir a buscar en esta zona, cuál es el mayor volumen. Entonces, si venimos a buscar en esta zona cuál es el mayor volumen, vamos a trabajar lo que es esta vela. Esta vela es muy importante. Y vamos a optimizar volúmenes ahí. Voy a venir acá atrás, voy a cortar el gráfico en esta zona, para no tener que retroceder siempre. Y en esta zona voy a buscar la vela que más volumen tiene, antes de iniciar la subida. En este caso, pues es esta vela de aquí. Y si me voy hasta un minuto, en un minuto sigue siendo muy parecido. Fíjense, ahí está. Esa es la vela que más volumen tiene, antes de iniciar. Fíjense que está por debajo de la liquidez. Esta es la liquidez. El precio toma liquidez por debajo y arranca fuertemente a subir. Después de esta vela, no hay movimientos hacia abajo. Por ende, la mitad de esta vela se vuelve un order block muy muy fuerte. En este caso, se los voy a tratar de mostrar aquí. Ahí está. La mitad de esta vela se vuelve un order block muy fuerte. Y fíjense, después de que aparece una vela con tanto poder, alcista, retrocede y no puede pasar ni siquiera a su mitad y el precio se va hacia arriba. Eso es una vela order block muy muy potente. Y fíjense lo que pasa luego. Voy a ir a un gráfico de una hora. El gráfico de una hora. Vamos a verlo como corre. Está en quiebre de estructura en la primera oportunidad. Quiebre de estructura en la segunda oportunidad. Y el precio debemos de esperar a que retroceda. O sea que aquí teníamos, en el marco de tiempo de cuatro horas, una zona de demanda. Esto es una zona de demanda. Aquí hubo demanda en la cual hizo que el precio subiera. Si el precio retrocede nuevamente a este lugar y ahí se encuentra nuevamente con una barrera que no lo deja pasar, pues entonces podríamos tener una nueva zona de demanda que impulse nuevamente el precio hacia arriba. Y fíjense lo que viene a pasar aquí. El precio se arrima. Toca ahí. Fíjense cómo llega. Y de una empieza a intentar rebotar. Maravilloso. Entonces yo voy inmediatamente al gráfico de cinco minutos y observen lo que sucede. Es algo muy similar. Nuevamente tenemos un proceso de acumulación justo dentro de la zona de demanda. Un proceso de manipulación y luego un proceso de expansión. Es muy bonito ver cómo se dan las cosas. Entonces, este movimiento de manipulación simplemente lo trazamos con el mayor volumen. En las velas antes de empezar a subir. Si, trazémoslo bien aquí. Y veo yo el mayor volumen en un minuto. Ve en cinco minutos. Y aquí vemos el mayor volumen en un minuto sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, después de que hay este volumen, el precio gira hacia arriba y comienza a subir. No es nada más. Después de que tenemos un movimiento de liquidez así de simple. Porque es que eso es un movimiento de liquidez. Se ve cómo claramente el precio viene liquida. Toma mucho volumen y empieza a subir. Tenemos quiebre de estructura. Muy simple también. Liquida y luego tanque. Ahora estructura una vez, dos veces, tres veces. Lo único que tenemos que hacer a partir de este punto es esperar a que el precio comience a retroceder. Fíjense cómo comienza a retroceder. Yo trazo el Fibonacci. Y busco. Fíjense que aquí tenemos también el rango fijo. Lo podemos trabajar en esta zona. Desde la acumulación. Fíjense que aquí tenemos una muy buena oportunidad en este nivel. Por eso el primer rebote. Y acá también tenemos una muy buena oportunidad. Entonces, toda esta zona es una zona de compras. Lo único que yo voy a hacer es buscar una entrada. Lo más cercano a este nivel. 6.50 me gusta mucho. Voy a correr hacia acá. Pongo el stop por debajo de la zona mínima. Sí, esta es la zona mínima. Y pongo el take profit en menos 27 del Fibonacci como primera oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto es una zona de distribución. No es nada más. Es una zona de distribución. Entonces, en el 6.50 me voy con la entrada. 12 Fibs de stop loss y 73 Fibs de ganancia. Relación riesgo-beneficio 6 a 1. Es una muy buena relación riesgo-beneficio. Trabajando en un mercado que realmente está moviéndose muy rápido. Toca la entrada. El precio comienza a hacer un movimiento alcista. Y ahí va en este momento. En este momento vamos recorriendo un poco más del 2 a 1. Que es muy bueno. Llevamos la posición a break even. Y simplemente dejamos correr. Aquí en la distribución podemos liquidar el 50% de la posición. Y dejar correr el resto hasta la siguiente zona de distribución. Que está mucho más arriba. Y esta zona de distribución nos marcaría a nosotros. Más o menos una relación riesgo-beneficio de 29 a 1. Entonces, de esta manera nosotros tomamos una entrada en Ebro-Neozelandés. 23 de diciembre. Ningún problema. El mercado sigue funcionando normal. Se pone un poco más lento en términos de que hay menos oportunidades. Pero las que se dan siguen siendo exactamente iguales. A la misma velocidad. Hay menos oportunidades. Sí, porque no todos los países están moviendo igual. Pero las que se dan están muy bien. Muchas veces me preguntan cuántas operaciones realizas al mes. En promedio son más o menos unas 10 operaciones buenas que se dan con el sistema. Pero la realidad de esto es que ustedes deben entrar única y exclusivamente cuando el sistema que ustedes estén aplicando les esté dando la entrada tal cual como la tienen que hacer. No se inventen las entradas. No ingresen al mercado de una manera emocional, por rabia o por venganza o porque están muy contentos. No. Entren al mercado única y exclusivamente cuando su sistema de trading se está planteando exacto en su gráfico. Y ahí hacen ustedes la entrada. Y van a tener una alta probabilidad de acertar en el precio. ¿Listo? Compartan este video para que más personas vean, entiendan cómo funciona nuestro sistema Fearless. Y ya saben que si quieren que les explique todo esto de manera personal. Los vemos en nuestros entrenamientos de las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Lo hacemos presencial. Y en nuestros más trading virtuales para el resto del mundo. Un saludo para todos. Feliz Navidad. Espero que pasen en familia. Que disfruten todos muy contentos. Y que tengan un próximo año nuevo. Muy, muy, muy próspero. Nos vemos allá. Último video del 2021. Un saludito para todos. Y chao, chao.